bueno queridos amigos bienvenidos al segundo capítulo de la serie estamos aquí justo donde nos quedamos la vez pasada comía un poco loca bueno esto ya lo hicimos lo que pasa es que vamos a seguir continuando a seguir continuando a seguir continuando dándole xd vamos a seguir avanzando la historia se supone que ella ve una puerta aquí puerta que obviamente no hay 001 experimento será que ese es el experimento 001 ok entonces vamos a buscar es una muñeca creepy de plástico chingando que se le ha llevado y cerremos esto por si acaso bueno saben que estoy jugando de día así que hoy no va a haber mucho miedo el chiste sería grabar en la noche pero no puedo gritar vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar ok ok esto no se ve bien ok esto no se ve bien que locura regresar no puede dejar regresar no puede dejar regresar ay que asco ay no maldita lo que tiene un cuchillo ay 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 ¿Estás loca? Por un carajo Ok, no creo que me dejen irme Es mi mujer y todo, pero chavito No me dejen irme No me jodas, no me jodas ¿Qué? Pinche loca No le quería dar, pero Pégale, me va a matar Me va a matar No me jodas, pobrecita Me va a matar este extraño libro Por un carajo No tengo medicación Me estoy Que puto teléfono suena justo ahorita Por un demonio Está loca esta bicha Algo le dijeron Ok, vamos Al ático Al ático, al ático, al ático No me acuerdo donde carajo era el puto ático Pero yo ¿Qué? No está la bicha No está, no está, no está Ay, me dejó mi hacha por suerte Cool Medicina La necesito La necesito La necesito Supongo que no he encontrado todavía El fusible Me imagino que debe ser Me imagino yo En mi Infinita Ignorancia Ahí está, ahí está Debe estar en Uno de esos cajones que no he abierto De la cocina Ok, no puedo usar eso Espera, ese tampoco lo abrí Este sí vale Ahí está Necesito Medicina Buah, chinga tu madre Pinche loca del demonio No jodas No me jodas la vida No me jodas la vida No me jodas la vida No me jodas Ya está por aquí Ya está por aquí Ya está por aquí Ay ¿Cómo sé que estás viva? ¿Por qué estás viva? Tiene algo en la mano No, tiene algo en la mano Suéltame Suéltame No deberías haberlo hecho Me ha dolido Ay, a mí también me ha doliado Con eso, con eso Con eso Ay, maldita sea, maldita sea Sácatelo, sácatelo No le des vuelta, hombre Solo sácatelo No, tiene una motosierra Tiene una puta motosierra Tiene una motosierra Para mierda No, mierda está loca esta tipa Mi manito ¿Puedo coger la mano? No, no puedo coger Oh, está caliente Oh, está caliente Si la pego Y si la combino Ok, debe ir al ático Pero seguramente Ya fue por allá también Ok, ya me dejó estangrar Voy a tener que ganarle A una mano, muchachos Seguro si pesco madera Puedo construir un fuerte ¿Verdad? Ok Ay, medicina Oh, no te lo tiras ahí ¿Pero qué mierda? ¡Ah, un arma! Ok, ok Ok, ok Vale Sí, sí, sí Vale, vale A ver si te jodiste Hija de tu mano Pero ¿por qué la M Está en chiquito? Tenemos Ok, no me está dando nada Deja de quejarte así Hombre, me estresas Que parece que Debajo de las cajas No hay obviamente nada Entonces vamos a aprovechar Para coger el arma Que no me jodas Puta madre No me jodas No, no, no Pero Tengo que destruirlo todo Oh, 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 oh Oh Me está ocultando Dice Como cuando tu novio Te abre el celular Oh, oh, oh No, no, no Corre, corre, corre Corre Maldita sea esta loca Lo más triste Lo más triste Lo más triste es tener que poner Mi vida en manos de La maté O que no lo pueda Ya Salgamos de aquí Bueno, la escalera se hizo mierda ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Ah, la puta madre! Ok, me parcho la bota en la cara El tipejo este Me la parcho No pinta bien No pinta bien para nada La situación hoy día ¿Y ahora? ¿Y ahora? No te mueras ahora Tienes trabajo que hacer Eso es O sea, me está grapando la mano En serio O sea, me está grapando la mano ¿Qué asco? Y mía Chiche Mierda, están locos No te muertos Espere tú ¡Ahhh! Cállate una mujer ¡No hay algo para él! ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres un manito hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo pame! Tu ranas del battle Es el manquillón ¡Deres Forces del mapa! Ven aquí chicos No es la mierda, esta demente Esta parece ser la familia de la foto Bueno, al parecer vamos a tener que escapar Obviamente Así que vamos para allá Tengo mi mano otra vez ¿Esto quién es? No tengo armas Ya una bota de Belén Con un cuchillo Pero es que es imbécil Es la imbécilidad del juego Buah, cada dios A ver si encuentro algo Son de pistola Pero no tengo mi pistola Tres personas Tres personas Estas son las que desaparecieron Coraje 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 Tírala al suelo Imagino que debemos buscar el hacha El hacha o algo así ¿A qué? Bebió Eres tío ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ele se la 360! Corre, hombre ¿Por qué? ¡Corre, marido de tu puta madre! ¡Ahora la 360! ¡Ahora la 360! ¡Ahora la 360! ¡Aaah! ¡Aaah! No, no... No, 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 no... ¿Dónde estoy? No hay algo... ¿Dónde está? No, no, no... ¡Aaah! 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 No me jodas Don't fuck me Are you fucking kidding me Nigga Nos mantenemos aquí campeando Hasta escuchar que abre la puerta No me chingue la puta madre No me chingue Corre, 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 corre No, no, no No, no No Eres tú Saldrá por ahí otra vez Se acabó el chico Más leo en la pierna Debo llegar allá 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.